Quiero mi pie, se cargó mucho trigo, pendientes de horror, pendientes de mí Siempre buscándome en el IG, busco pa' tirarme pero eso es muy real Conoce mi voz, style y mi flow, pintazo del iconic como Henry Ford Tu chica me grita y me tira su top, pero no llamo nada la atención Ay, more cash, ronca, mientras me subo a la meonca No ves, mi piel, DJ va te a flotólar Hacemos caro y pute no paro, el barco no sale de flota Hacemos caro y pute no paro, el barco no sale de flota En los tiempos de abuelito, te bailabas todas así En los tiempos de abuelito, te bailabas todas así Para mi comer, tendroso, me voy con él, o le digo a Buda que sale fuerte Tengo a Fredita usando mi chai, me tomo unos birros como de mi fe Yo lo de lo antártico, feeling fantástico, siendo fanático y mi flow tan cálido Ojo de acéptico, como en un candy shop, debo la luz y soy un pararrayo Como decía, voy a tirarme uno tango, con esa ficha que no está fuera de mi rango Ella sabe que voy a partir el mando, y el que no quiera se sabe mi mambo En los tiempos de abuelito, te bailabas todas así En los tiempos de abuelito, te bailabas todas así Y se da adelante y otro pa' atrás Luego me tiran para un costado Bailan para adelante y otro pa' atrás Luego me tiran para un costado Bailan para adelante y otro pa' atrás